Hola que tal amigos de Criterio, el día de hoy me encuentro en el Estadio Hidalgo y estoy aquí porque vengo a validar cuánto cuesta estar en este lugar es decir cuando te gastas en comprar comida viendo un partido así que acompáñenme para conocer cuánto me voy a gastar estando en este lugar Bienvenidos al Estadio Hidalgo, hogar de los Tuzos del Pachuca, hoy en un emocionante enfrentamiento contra los Xolos de Tijuana, pero antes de sumergirnos en la pasión del fútbol vamos a hablar de algo que a todos los aficionados enfrentamos, el gasto al ingresar dentro del estadio encontramos una variedad de deliciosas opciones para saciar nuestro apetito futbolero, desde papas hasta micheladas, hay de todo para todos los gustos ¿Cuánto nos costaría disfrutar de estas delicias? Pues bien, aquí te presentamos una lista de precios que podrás encontrar en el Estadio Hidalgo, papas $65 pesos, tacos de canasta 5 porciones $65 pesos, esquites $55 pesos, carne seca $110 pesos, vaso de fruta $55 pesos, algodones $45 pesos, churros rellenos $55 pesos, micheladas $145 pesos, choripanes $65 pesos, manzanas locas $55 pesos, sopas maruchan $45 pesos, pizzas $65 pesos, refrescos $65 pesos, ahora que conoces los precios ve preparado para disfrutar al máximo del fútbol y de todas esas delicias, nos vemos en el próximo partido